Y los pacientes que tienen una enfermedad, que están adoleciendo la salud, no les queda otra que ir a emergencia, porque para emergencia no necesitas una ficha. Y esto provoca, lógicamente, que las unidades de emergencia hayan colapsado en el hospital de clínicas debido a que los médicos, por otra parte, el sindicato de médicos prefiere estar bailando a 50 metros mientras la gente está sufriendo por la falta de atención, por este paro político, injusto, inhumano que los médicos, lamentablemente, están llevando adelante. Con el pago, si ante esta situación inhumana, vamos a solicitar al defensor del pueblo que pueda activar mecanismos constitucionales, como es la acción popular, para evitar en el futuro que un sindicato de médicos ponga en riesgo la salud y la vida de la población, que requiere la atención médica, pero que al frente se encuentra con un paro y más allá, a 50 metros, los que están haciendo paro están bailando, están festejando.